Música 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 Mi pobrecita milonga De despertar milonguero Le dio a tu sueño el batán Por milonguero De recifrarse cabrera Por tu vida por diosera Y un adiós Tu corazón dio a tu ilusión El gambeteando el dolor Estrejate hasta el fin Con todo el amargón Era tu verdadero El batán te engrupió Gambeteando tu amor Y al final te aburó Sin cuidar tu dolor Pobre vida llevar En tus ojos la luz Y también soportar De la vida en la cruz Desde el amor que juró Y el recuerdo quedó Poca clase tenés Pa' sufrir Música Música Música